Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy lunes 31 de enero, siendo las 12.29, llevaremos a cabo una comisión colegiada convocada por la Comisión Edilicia de Movilidad y en conjunto con Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, aquí en compañera Rosa Adriana, quien preside la comisión. Pasaremos al registro de asistencia y declaración del quórum. Le pedido aquí a Susana, que hará las funciones de secretario relator. Con permiso, presidente. Registro de asistencia y declaración de quórum. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Susana Jaime Mercado. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Óscar Ornelas Martín. Beatriz Plasencia Ramírez. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. María Dolores Aceves González. Presente. Juliana Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Somos nueve de diez, presidente, por lo tanto hay quórum. Muchas gracias. Pasamos al siguiente orden del día, que es la lectura del orden del día para someter a su aprobación. Adelante, secretaria. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Revisión del turno de comunicaciones e iniciativas número dieciséis punto nueve punto cero 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 cinco guión dos mil veintiuno dos mil veinticuatro mediante el cual informa que el congreso del estado envía un exhorto para que se garantice el derecho humano a la movilidad y accesibilidad para las personas con discapacidad y adultos mayores. Punto número cuatro. Puntos varios. Punto número cinco. Clausura. Si ven a bien el aprobar el orden del día, a favor de levantar la mano. Se aprueba por una mirada de los presentes. Damos paso al siguiente punto del orden del día. Le pido a la secretaria si nos apoya con la lectura. Punto número tres. Revisión del turno de comunicaciones e iniciativas número dieciséis punto nueve punto cero cero cinco guión dos mil veintiuno dos mil veinticuatro mediante el cual informa que el congreso del estado envía un exhorto para que se garantice el derecho humano a la movilidad y accesibilidad para las personas con discapacidad y adultos mayores. Bien. Quiero comentar un poco de este punto. Si recuerdan, en la última sesión del pleno se turnaron varios puntos a diferentes comisiones y este punto se turna a una comisión colegiada. Y voy a dar lectura al acuerdo legislativo, que es el exhorto que se nos envía. Se exhorta a ciento veinticinco presidentes municipales del estado de Jalisco a que en el ámbito de su competencia lleven a cabo las acciones necesarias para la eliminación y modificación de barreras arquitectónicas tanto en vialidades y banquetas como en edificios públicos para garantizar el derecho humano a la movilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad y adultos mayores. Me voy a permitir hacer un contexto de lo que pude investigar sobre sobre este punto, ¿no? Platicando aquí con la regla Rosa Adriana, como sabemos el derecho a la movilidad ya se encuentra en la constitución, ya es un derecho que necesitamos garantizar. Sin embargo, en este punto se nos exhorta, ¿no? También para poder distinguir y se nos exhorta a garantizar este derecho y habla de barreras físicas y barreras arquitectónicas, lo cual pues sabemos que los presupuestos de los municipios esas son algo limitados, ¿no? Entonces tenemos que ahorita debatir y seleccionar qué alcance podemos tener para garantizar este derecho, ¿no? Además encontré en la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, el derecho a la movilidad local y a la accesibilidad. Y hay documentos en los que comenzamos a hablar de que necesitamos ser una ciudad inclusiva y equitativa y parte de ello es la movilidad. Por ejemplo, una persona que viene en sillas de rueda a la presidencia y necesita un acta del secretario general, pues se complica el poder acceder, ¿no? O tiene que haber algo más que le pueda ayudar, ¿no? Hay lugares también públicos como el Mercado Centenario, hay lugares como la que se tiene el elevador, hay lugares como por ejemplo afuera de Almacén Estepa, que está una rampa que parece tobogán en lugar de rampa, ¿no? Que necesitamos que esas acciones no solamente sean de cumplimiento, sino que tengan la funcionalidad, ¿no? Entonces tratando de hacer un análisis muy general para poder aceptar este exhorto y poder nosotros como municipio tomar acciones, les adjunté en el orden del día los puntos del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable que hablan de la movilidad del peatón y de la cultura vial. Para no, podríamos llevar muchos debates en este tema, pues quisiéramos cambiar todas las banquetas y remodelar todo Tepatitlán, pero yo creo que si ya tenemos un estudio y un documento de planeación nos podemos apegar a esas acciones para ver qué podemos hacer inmediato, qué podemos hacer a mediano plazo, qué podemos hacer a largo plazo y poder solicitar en el caso que se requiera presupuesto a las acciones. Decidí imprimir esa parte del plan, el plan de movilidad, son 600 páginas que están en la plataforma del INPLAN, por si gustan revisarlo, está público, que son las que tienen un punto entre el peatón y la cultura vial, ¿no? Que esas son las partes que más nos atañen a este exhorto, porque al final de cuentas, si releemos el exhorto, habla de vialidades, de banquetas y de edificios públicos. Pueden revisar las primeras páginas, hablan de las estrategias de rehabilitación del espacio público, que también son parte importante, cómo accedemos a los parques, a los jardines, la pacificación del tránsito en las delegaciones y en la misma cabecera, el poder identificar zonas 10, zonas 30. Hemos visto que de parte de la policía vial se han estado pintando algunas hebras, se han estado ayudando a las escuelas, que son parte de las acciones para poder garantizar la movilidad, pero una movilidad segura, ¿no? Lo que necesitamos es que haya una movilidad segura. Entonces, posterior vienen las acciones estratégicas de los peatones y finalmente las acciones de la cultura vial, que si bien algunas cosas ya se están actuando por parte de la policía vial, a mí me gustaría proponerles que nosotros pudiéramos transferir, por así decirlo, este exhorto o comunicarle a las áreas ejecutivas cuál es la idea, cuál es el plan para poder llevarlas a cabo, ¿no? Y en ese sentido propongo tres puntos, una que es de difusión y promoción. Creo que podemos hacer muchas campañas de difusión y promoción para el respeto a las personas con movilidad limitada, ¿no? Que pueden ser mayores de edad, que incluso pueden ser niños. Hacer actividades de fomento a la cultura y finalmente, pues la modificación de las barreras arquitectónicas, que eso es un poco más complicado porque necesitamos el recurso, ¿no? Que es la parte limitante, ¿no? Ese es el contexto general de lo que podemos ver en este punto. Me gustaría también hacer, cederles el uso de la voz, si alguien tuviera alguna opinión o alguna estrategia y al final poder redactar este pequeño, se podría decir, las acciones afirmativas para una movilidad con una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Que eso es la parte que nos atañe. No sé si alguien, regidora Betty. Adelante. Yo considero que las acciones sí se han hecho. Lo que aquí yo veo en el documento que me proporcionaron ahorita es que habla de las delegaciones, la preocupación de las delegaciones. Entonces, aquí sí se tendría, aparte de que revisar, si en realidad está de acuerdo las delegaciones, nuestro municipio también, la cabecera también, pero también revisar y poner mucho énfasis en que las delegaciones tengan esta situación en condiciones. Porque si aquí en la cabecera, muchas de las veces, ni siquiera las banquetas están adecuadas para el ciudadano que no tiene discapacidades o que de alguna forma está en condiciones de caminar, no las hay, no las hay en muchos lugares. Aquí, alrededor a lo mejor no, pero camínate tres cuadritas hacia abajo, tres cuadritas y no las hay. Están invadidas o de o de pasto o de terrenos baldíos que ni siquiera limpian y no se puede caminar, pues con mayor razón en las delegaciones. Es cuanto. Vamos con el regidor Rigoberto y después la regidora Susana. Adelante. Muchas gracias y buenos días. Bueno, yo recordar el tema del plan de movilidad, el plan integral de movilidad urbana sustentable, obviamente no es solamente para la cabecera municipal, sino que es para todo el municipio y eso implica sus seis delegaciones, ¿no? O sea, es claro que están tomadas en cuenta en este plan y me da gusto que volteemos a ver el plan porque no hay que inventar, como dicen, el hilo negro, sino, o cómo, no hay que inventar el hilo, ¿no? Ahí está el plan y ahí nos dice qué es lo que tenemos que, qué es lo que tenemos que hacer en este tema del plan integral de movilidad urbana y y aquí lo que me dice el regidor Francisco, es qué cosas ir haciendo o indicando a las dependencias indicadas para que vayan aplicando estas estrategias. De hecho, lo que nos imprimieron, pues es parte, si mal no recuerdo, está en la parte final del plan de movilidad, que son todas esas estrategias que que se realizaron en base a todo el documento del plan integral de movilidad urbana, que tenemos que aplicar a corto, mediano y largo plazo. Y si checan, digo rápidamente, ahorita que chequé varias, si checan, muchas de ellas son de bajo costo y son de implementación inmediata y mucho tiene que ver con la capacitación hacia el ciudadano de cómo, pues, que es la parte yo creo que más complicada, ¿no? Concientizar al ciudadano de cómo utilizar menos el automóvil, de utilizar más el transporte público, de utilizar la bicicleta como medio de transporte para trasladarnos de un lugar a, de un punto A a un punto B. Mucho tiene que ver, obviamente, aquí con obra pública, el tema de la lana, pues, esos son los que, donde vamos a topar con piedra, pero muchas acciones podemos implementarlas ya a través de la dirección de vialidad, este, para dar también cumplimiento, pues, al exhorto que nos hace el Congreso, ¿no? Pero haciendo un resumen, pues, es, volteemos a ver el plan, pongamos en acción ese plan que nos costó mucha lana y, pero aparte, que tiene mucha carnita y carnita muy sabrosa. Así es que, adelante. Gracias. Sí, gracias. Con permiso, presidente. Compañeros, en sintonía con lo que comenta la regidora Beatriz y el síndico Rigoberto. Yo sugiero también, ante esto y como sucede en muchos de los temas que tratamos, que están los reglamentos, que está el plan, que están las líneas de acción, pero lo dejamos como que es algo que ya está ahí en el papel y no revisamos. Yo sí quisiera que en este punto se diera seguimiento con un diagnóstico de cómo estamos en este tema. Por ejemplo, ¿qué me gustaría saber? Por poner un ejemplo, pues, del municipio y sus delegaciones, si todas las banquetas tienen sus rampas respectivas. Y si no, bueno, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántas está en falta? Que vamos a hacer una relación en ese sentido y así, en relación a todos los puntos que nos está exhortando el Congreso del Estado, que demos cumplimiento con lo que ya existe. Gracias. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros. Es un honor para mí poder aportar un poquito de este tema. Cuando vives o estás cercano a una persona con discapacidad, te das cuenta de muchas necesidades que ligeramente no nos damos cuenta en nuestro día a día. ¿Yo qué quiero proponer en esta mesa? Primero, el que ya lo dijo el síndico, el reglamento es un reglamento muy bien estructurado y la operatividad de él, no sé cómo se ha llevado hasta el momento, no puedo juzgar que está bien o está mal. Simplemente, mi aportación es a lo siguiente. Hay que hacer una mesa de trabajo donde involucren a la gente de DIF, porque es la más cercana a las personas con discapacidad, a desarrollo humano, que está también nuestra regidora aquí, porque es la que atiende también muchas necesidades sociales, donde nos pueden acercar a ese tipo de necesidades. A obras públicas y catastro, porque ellos tienen que tomar el reglamento como una herramienta de decir, no cumples, me vienes a pagar el predial o vienes a pedir un permiso, me estás, o hasta hacer el llamado, ¿no? Tengo estos reportes de las fincas de tales domicilios y ponemos orden o hay una sanción o simplemente es, si es una finca abandonada, ¿quién va a recurrir? Nosotros tenemos que entrarle, o sea, yo no sé en qué estado están algunas fincas, pero sí me ha tocado una persona con la falta de capacidad visual, se ha caído, es un lugar muy céntrico, yo creo que la dueña no aparece por ningún lado porque es una casa que está cayendo y ya recurrentemente, aunque ellos sean muy astutos para poder su bastón y todo lo demás moverse, pues no siempre va a estar la misma piedra o el mismo, se desbarató la misma cantidad de arena porque está despolvorando esa banqueta y no le entramos ni municipio ni le entra nadie, pero ¿quién nos va a comunicar? Yo sí se reporta, porque ya en una ocasión me tocó ver a esa persona que no tienen, o sea, totalmente le falta la vista, pues. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? O sea, yo digo que una medida, y es lo que quiero proponer en esta mesa, es que horas públicas en ese comité de trabajo, Vialidad y todos los demás, hagamos reportes, no para señalar, ciudadano tiene una casa que abandonó, está en hipoteca, no sé el estado de esas condiciones donde las banquetas están hablando del tema de lo que sea, las fincas que están inadecuadamente ocasionando dificultad para trasladarse, o el riesgo, porque también hay un riesgo de que alguien se pueda caer y hasta algún daño más severo llegar en este asunto. Entonces, es en esa mesa que se palomíe quiénes y cuándo se van a estar reuniendo, esas áreas para mí, sugiero estas, podrían ser más, yo no sé hasta dónde llegaría, pero sí tiene que ser una mesa que, no sé si mensual, quincenal o bimestral, no lo sé, pero que esté evaluando y esté recibiendo esas tejas y reportes, y nosotros sé también, o sea, es como cuando ves un bache, llamas al 091, hablas a Realidad, o hablas a otra área, que esa sea una tarea y una, y parte de esa campaña donde digamos, ayúdenos a hacernos responsables, tú haciéndote responsable de que tu finca esté en condiciones adecuadas para cualquier persona con una discapacidad, dos, si no es la tuya, pues para que nos informes y ver cómo podemos resolver el tema, o sea, yo creo que es de voluntades, todos tenemos la conciencia y queremos ayudar, y les voy a poner ya para terminar en este contexto, cuando conocí a algunas personas con discapacidad visual, y decían ellos, la gente tiene miedo a acercarse a nosotros, y a veces algunos somos egoístas, pero es tan fácil que le ayuden cuando le preguntas a alguien, ¿necesitas ayuda? Y quien quiere dejarse ayudar, te va a decir que sí, yo creo que aquí ni siquiera nos hemos dado esa tarea de buscar, si necesita ayuda a alguien, ¿no? Es, pues arréglatelas como quieras, esa es nuestra parte, es buscar a quien necesita ayuda, esa es mi exhortación en este momento, o sea, buscarlo y estaré de nosotros, no nomás decir, está el reglamento y está muy bonito, es, ¿cómo te puedo ayudar? Necesito ayuda, aquí estoy gobierno, aquí estoy para servirte, aquí estoy para buscar las condiciones adecuadas, no hay el dinero que alcance, yo no voy a decir, pues vamos a ponerle a todas las banquetas de este cemento porque no nos da, pero sí podemos hablar a las que nos toquen, o sea, las que no sean viables y que no haya quien se haga responsable de ese tema. Es cuanto, presidente, y gracias. Muchas gracias, le damos el uso de la voz a la regidora Rosariana. Muchas gracias, buenas tardes compañeros, pues bien, solamente aunar un poquito a lo que han comentado todos ustedes, de verdad son excelentes iniciativas, lamentablemente pues todas las que se nos presentan llegan sin algún presupuesto, entonces pues como ayuntamiento pues yo creo que tenemos que ver la manera de cómo con poco podemos hacer mucho, me encanta la idea tanto de Rigo, como de Rigoberto, como de Pancho, de que sigamos trabajando en este plan de movilidad, si esta herramienta ya la tenemos, de verdad yo creo que es muy importante que la echemos a andar, ver pues qué es el mayor provecho que le podemos sacar. Yo también le comentaba aquí al regidor Francisco, tenemos una gestión, una coordinación de gestión incluyente, entonces pues quién mejor también que ellos, que de viva voz nos digan, ¿saben qué? No tenemos acceso a estos lugares, nos hacen falta esto, ya lo mencionaba Pancho, hay rampas que lejos de ayudarles a las personas, podrían verse como cuestiones casi que les van a arrebatar la vida. Entonces también yo creo que sí es importante que obras públicas también estén enterados o que revisen lo que ya tenemos, que si está en condiciones de que se pueda seguir utilizando y que es necesario que se repare. Yo creo que también pues los dueños de propiedades, invitándolos a apoyarnos, si tienen que hacer sus rampas, si las tienen que mejorar, lo harían de todo corazón y si no, pues como dice Yoli, nos vemos a la hora de pagar el catastro. O sea, lamentablemente nos corresponde. Entonces hay que entender que pues están nosotros y que como seres humanos pues tenemos que ayudar también a nuestro prójimo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, comentaba aquí el síndico sobre cómo tendría que abordarse los temas que conciernen al tema de movilidad y en su momento a los derechos que tenemos todos nosotros como seres humanos. Igual el PIMUS es una guía estratégica de cómo debemos trabajar en relación a todos los temas de movilidad y por consiguiente al hacerlo garantizamos el respeto a los derechos de nosotros como seres humanos. Ahora, ¿cómo se tendría que llevar a cabo dentro de la cuestión operativa? Yo creo que ya le tocó en su momento a otras personas, incluyendo aquí al señor síndico, darle formalidad a esta área tan importante de Tepatitlán. Ya tendríamos que buscar el siguiente paso. Yo platicaba con el regidor, presidente de esta comisión, el licenciado Francisco, sobre la urgencia de conformar ya en la estructura del municipio esta área tan importante porque todo está quedando aquí y en su momento si repartimos poquito y poquito a varias dependencias realmente nadie le va a dar seguimiento. Entonces, tendríamos que conformarla para que haya una persona específicamente encargada de todo tipo de temas que tenga que gestionar con las diferentes áreas del municipio para en su momento para la solución de la problemática. Por ejemplo, tomando lo que decía aquí la regidora Rosa Adriana, que tenga que ir al área de obras públicas para que en su momento en coordinación gestionen con los particulares para la adecuación de las diferentes áreas. Entonces, sí tendríamos que, bueno, en lo personal me he topado con temas en su momento que cabrían tranquilamente en esta área y que ya son, a mi punto de vista, de carácter de urgencia. Entonces, es de ver esta comisión en su momento y aprovechando la experiencia de varios de los que aquí la conforman, de gestionar en su momento con el Ejecutivo para que ya se vaya generando este tipo de trabajos. Es decir, es la única forma que le veo, porque si no va a quedar todo en papel. Todo va a quedar en papel. Y creo que hay las herramientas necesarias para justificar la creación de esta área. ¿Es cuánto? Adelante, regidora Lulis. Buenas tardes, compañeros. En la semana de inclusión que fue como en noviembre, anduvimos haciendo campaña en las escuelas. Entonces, nos acompañaba Cristian, el que está en el Departamento de Inclusión. Y realmente en algunas escuelas no pudo pasar al, acá, ¿cómo se dice? Al frente, no sé. Al estrado, este, no pudo subir. ¿Por qué? Porque no había manera de eso. Entonces, este problema lo venimos viendo en escuelas, en los estados, en todo. Y aquí lo principal son las manquillas de la ciudad. Que sea accesible a que ellos puedan hablar. ¿Alguna? Es corto. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera hacer un comentario. Adelante, regidor. Muchas gracias. Bueno, abonando a lo que ya se ha comentado, quiero comentarles que en las estrategias, en cada una de las estrategias, vienen los involucrados de las mismas. O sea, ni siquiera hay que pensar quién debe de hacer esto. Por ejemplo, línea estratégica, peatones, cruces, seguros para los peatones. Instalar señalización completa en todos los cruces peatonales. Involucrados, tránsito y vialidad, desarrollo urbano y obra pública, servicios públicos municipales, la dirección jurídica y la jefatura de movimiento territorial. Luego, muchas de estas estrategias que estamos viendo aquí son de capacitación, de campañas de concientización. En una de ellas, por ejemplo, los involucrados somos prácticamente pues toda la sociedad. Nivel municipal, dirección de desarrollo y medio social, instituto municipal de planeación, unidad de protección civil y bomberos, la Universidad de Guadalajara, universidades particulares, empresarios, acciones civiles, pues todos, todos. Pero aquí el tema es efectivamente, ¿quién coordina eso? Yo desde la emisión pasada he propuesto, tenemos que trabajarlo, la creación de una oficina de movilidad. Le llamo oficina porque no sé si es dirección de movilidad o jefatura de movilidad, o incluso hasta una coordinación de movilidad que le diera que fuera el que coordinara los trabajos del PIMUS. Y mientras no he chista, pues no, la verdad es que, pues ¿quién lo va a hacer? Queda el Instituto Municipal de Planeación. Podíamos, por ejemplo, podemos pedirle al Instituto Municipal de Planeación que primero entere a todas las áreas qué estrategias son las que les toca dentro del PIMUS. Es decir, a ver, cruce seguros, déjale informo a vialidad y tránsito, obra pública, servicios públicos, a las áreas involucradas, que tenemos un plan integral de movilidad urbana sustentable y nos toca trabajar en sus áreas, en las estrategias tal, 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 tal. Pero alguien debe de guiar eso. Y al no haber una oficina de movilidad, creo que el Instituto Municipal de Planeación sería importante que nos apoyara en eso. Hay que tomar en cuenta que el plan de movilidad no es, aquí nos queda claro, pero mucho esto no queda claro, no es un tema de vialidad y tránsito. El tema de movilidad es un tema de todas las dependencias de gobierno. Gracias. Bueno, este, voy a tratar, estuve rescatando los comentarios para irlos aterrizando y poder llegar a algo y poder tomar el acuerdo, ¿no? Primero, parte de lo que se menciona del PIMUS, yo por eso, cuando llegó el exhorto, platicaba con Rosa Adriana, decidí apegarme al PIMUS porque ya es un estudio, ¿no? Alguien fue y cuestionó a la gente qué es lo que necesitaban, ¿no? Si nosotros lo decidimos sin esta guía, pues a lo mejor para mí es más importante la calle Pantaleón Leal, ¿no? Y para alguien más va a ser más importante la calle Porfirio Díaz y no vamos a llegar a un acuerdo. Pero necesitamos priorizar aquellas calles, banquetas y edificios que mayor impacto tengan con más personas. Y eso está en el PIMUS. Como decía el regidor Rigoberto, si nos vamos a la estrategia 4, en la página 384, dice programas de espacios públicos peatonales y dice rehabilitar las siguientes zonas por orden de prioridad. O sea, ya viene por el estudio qué zonas son primeros. Yo creo que esa es la parte importante del plan de movilidad porque si no, nunca nos vamos a poner a lo mejor de acuerdo los regidores y menos todo TEPA. Entonces, a mí me gustaría, si ven a bien, tomar el acuerdo en tres puntos. Se los voy a mencionar según lo que anoté y lo que logré descifrar. El primero es hacer que el PIMUS tenga una máxima exposición, socializar el PIMUS con todas las dependencias y que haya un exhorto, también se podría llamar, que todas las acciones encaminadas a ordenamiento territorial y obras públicas se tomen en cuenta que estén apegados al PIMUS, que el ayuntamiento ponga al PIMUS como un documento que ya lo es, pero necesitamos socializarlo. La segunda es llevar a esta propuesta de la Oficina de Movilidad, que como coordinadora de las estrategias de movilidad con perspectiva de derechos humanos. Y en la tercera es poder realizar acciones afirmativas para una movilidad desde una perspectiva de derechos humanos, que es como un pequeño decálogo. El primer punto es la difusión y promoción. ¿Qué incluye la difusión y promoción? Hay que visibilizar la problemática de la movilidad. Necesitamos que todo TEPA se dé cuenta por qué es importante la movilidad, por qué es importante darle preferencia a los adultos mayores. Y a eso se le llama en la teoría pirámide de la movilidad, ¿no? O sea, muchas veces priorizamos el automóvil, pero los que se mueven son las personas, ¿no? El siguiente punto sería suministrar información de fácil entendimiento, que serían las campañas, sobre las opciones de movilidad y sus impactos, ¿no? ¿Qué opciones tenemos? Pues taxis, transporte público, bicicleta, caminar, y cuál es el impacto de cada una. La otra que mencionaban era el área de desarrollo humano nos apoye con los censos de las personas con discapacidad o adultos mayores, dónde se mueven, cómo se mueven y qué tipo de apoyo requieren. Porque de ahí se van a desprender el tema de que los semáforos tengan un apoyo auditivo, por ejemplo, ¿no? Para poder cruzar algunas acciones que nos permitan, como por ejemplo, el mercado, la presidencia, tenga las guías podotáctiles para poder movernos, ¿no? El siguiente punto sería el fomento de una cultura de movilidad y educación vial, campañas de capacitación, y se pueden hacer muchas actividades a manera de talleres para fomentar el caminar, ¿no? Podemos hablar con el Instituto de la Juventud. Viene esto en el PIMUS, les traté de dar como una traducción, ¿no? Para no hablar de estrategias. Y finalmente, la eliminación y modificación de barreras arquitectónicas, que incluye edificios públicos, necesitamos mobiliarios y equipamiento. Por ejemplo, los baños de todos los edificios públicos tienen que tener el soporte para poder dejar la silla de ruedas, las medidas adecuadas. Necesitamos tener mínimo el estudio o qué equipamiento se requiere aparte de la modificación de infraestructura en todos los edificios públicos, escuelas, etcétera, ¿no? Nomenclatura y señal ética adaptada para personas con discapacidad visual y auditiva. El tema de tener la sala de regidores, pero que tenga braille también, ¿no? Toda la señal ética que se utilice. El tener las guías podotáctiles. En banquetas, pues podemos hablar de mantenimiento a banquetas. Hay un programa de banquetas libres. Se supone que mínimo son un metro veinte lo que tendría que tener libre la banqueta para que se pueda mover alguien con una movilidad limitada y que las rampas tienen que tener de seis a ocho grados de inclinación. Por eso hay veces que no son rampas, que son toboganes, ¿no? Es más complicado. Pero no sé si más o menos a lo mejor el Rigoberto que estuvo en la comisión en Zapoppa hicieron banquetas libres. Si ustedes se van a fraccionamientos como Santa Mónica, por ejemplo, todos se estacionan arriba de la banqueta. O sea, lo que sí podemos empezar a hacer es aplicar el reglamento. No puede haber carros arriba de la banqueta, aunque la calle esté chiquita o grande, la banqueta no es, o se tiene que modificar la infraestructura. O sea, a eso me refiero con banquetas libres. Se tiene que comenzar, a lo mejor no digo que ya salgamos mañana a multar, pero hacer unos llamados de atención para que las personas vayan recapacitando, ¿no? En las vialidades, pues necesitamos que ya se está haciendo la pinta de los pasos peatonales, ¿no? Pero podemos hablar con policía vial para que se continúen haciendo. Y bueno, otra de las cuestiones que nos dimos cuenta es los espacios públicos como los parques no tienen acceso. Por ejemplo, hay parques donde hay una cancha de fútbol, pero no hay equipamiento para que una persona con discapacidad pueda hacer ejercicio, ¿no? O que hay barras, pero esas barras están a una altura donde no son alcanzables. Entonces, podemos seleccionar dos, tres parques para comenzar que son de bajo costo en la aplicación de barras, pero que haya para hacer esparcimiento o ejercicio, ¿no? Digo, es lo que alcancé a traducir y puse, aquí mi pregunta es ahora sí, ¿cómo, no? Tendríamos que tomar un acuerdo para poder hacerlo llegar a las dependencias concreto, porque, pues, quisiéramos hacer todo, ¿no? Adelante, regidor Ayala. Gracias, presidente, por el uso de la voz. Dos temas en los que comentaba hace un momento y quisiera que puntualizáramos detalles. Este, pues, para el tema de banquetas libres, pues, ver desde padrón licencias que los negocios cumplan con ese requisito, que sea un requisito, pues, ante el reglamento y creo que sí lo es, nada más es puntualizar bien que no hay permiso a quien obstruya las banquetas. Ese sería el punto para que quede claro en nuestro proceder de esta comisión. Y segundo, yo invitaría o incitaría que no por obligación, pero sí que se haga la invitación a los nuevos fraccionamientos a que haya parques especiales para discapacitados. O sea, te invitamos a que tu parque sea inclusivo y con esa esencia, o sea, es, ¿por qué no hacerlo? No tenemos ninguno con ese tema y sería una motivación para que ellos también pues acojan esta responsabilidad, ¿no? O sea, no es obligatorio porque sé que no puede ser un obligatorio, pero sí es una, muy importante que ya se dé consideración para la aprobación la invitación, de que se le haga la invitación a los fraccionadores para que tomen este proyecto como suyo, ¿no? Yo creo que si no hay la invitación, no hay la necesidad y no se toma en cuenta, entonces, que lo propongamos obras públicas también por parte de esta comisión para que quede así asentado. Es cuanto, presidente, gracias. Adelante, regidora Rosalía. Pues ya escuchando a todos mis compañeros y aquí al presidente de la comisión, yo creo que el primer punto del cual deberíamos de partir es la creación de esa coordinación de movilidad, porque siento que teniendo ya pues alguien como responsable todo lo que estamos poniendo aquí sobre la mesa se referiría ahí y ya pues ellos tomarían las acciones porque de igual manera como mencionaban, a veces pues sí tenemos muy buenas ideas pero pues quedan aquí. Entonces, a lo mejor ya existiendo una coordinación que de verdad se enfoque a que la prioridad sea todos estos puntos, pues lo que aquí platicamos se va a llevar a cabo de otra manera, lo dudo mucho. Es cuanto. ¿Alguien más? Oscar, adelante. Y aprovechar, yo pienso los exhortos que nos hacen en todos los temas, digo, acabamos de tocar en otra comisión un exhorto, otro exhorto y yo creo que poner piso parejo para todos y no porque sea para beneficio de un grupo en particular, sino al final es el beneficio de usted, ¿verdad? Entonces, sí, ahorita que estaba checando el PIMUS, yo veo las recomendaciones para hacer piatonal todo el centro, ¿verdad? O sea, qué gusto me daría a mí en ese momento que podíamos llegar a un fin, no, a un fin de semana cada rato y poder caminar. Entonces, sí es un tema, yo recuerdo en la administración de Eduardo González Arana que empezaron en las banquetas a hacer lo que era la rampa para, entonces, fue un proyecto que se empezó con recursos propios, pero empezó, entonces, igual, no es mala la idea la que lo comenta aquí la regidora, la regidora en la cuestión de, en los nuevos desarrollos, obligar a través de las vías, digamos, correctas, que en su momento si van a hacer un área verde, pues también la dejan acondicionada, porque al final lo tienen que hacer, no le va ningún problema. Afortunadamente, en algunos consejos que se acaban de conformar, se incluyó aquí el presidente de la comisión y creo que se va a abonar este asunto porque como presidente de la comisión y con nosotros como parte, tenemos obligación de poner nuestro granito de arena, entonces, claro que sí, o sea, claro que sí, en la cuestión de obras públicas, cuando seamos en las mesas donde se tocan esos temas, se tomará en cuenta y no porque sea, o porque se comente aquí, sino porque es una necesidad. Es cuanto, presidente. Sí, bueno, entonces, yo para proponer la respuesta de este exhorto, yo lo que propondría es que le diéramos respuesta, tomáramos un acuerdo y si hiciéramos llegar la respuesta al Congreso en el sentido de que yo creo que somos de los pocos municipios que tenemos un PIMUS, y yo creo que podría ser un buen ejemplo de decir, estamos en el trayecto de hacer mejorías y ya queda y anotar otras actividades. En resumen, podría ser responder y darle máxima exposición al PIMUS, enviar el PIMUS a todas las dependencias, sea obra pública, sea desarrollo humano, o sea, todas las dependencias, el DIF, y decir, y la otra es quedarnos la tarea como regidores de la modificación de reglamentos, tanto de desarrollo humano, de desarrollo social, de obra pública, para que se realice una movilidad con perspectiva en derechos humanos. Yo estoy pensando en lo que sí nos toca como área de regidores y la tercera sería proponer la oficina de movilidad. Yo creo que proponer de una vez la oficina de movilidad, tendremos que hacer más estudios y justificarla, podría ser en ordenamiento territorial, podría ser en el INPLAN, para que se haga. Sí. Sí, claro, digo, se puede, se puede hacer un esfuerzo, entonces, porque ya todas las demás acciones que hemos estado platicando, créanme que sí están en el PIMUS, o sea, ya si lo lees estrategia por estrategia, viene la conexión de barrios, y nada más imprimir lo del peatón y lo de la cultura, está lo del tema ciclista, lo del tema de desarrollo urbano, ya viene en el PIMUS, Entonces, lo que podemos es responder con el PIMUS, quedarnos con la tarea de que cada comisión realice la modificación de reglamentos pensando en que tenemos que ya empezar a gobernar con perspectiva en derechos humanos y finalmente proponer que el área ejecutiva tenga una oficina dedicada a la movilidad. Digo, a lo mejor vamos a empezar con una persona que tiene la tarea asignada, no como el título de coordinación, pero que sí haya, como dice la regidora Yolanda, pues, una persona. No, pero yo creo que sí hay que necesitamos, sí, sí necesitamos a uno que haga esa coordinación porque si no, ahorita que se andan corriendo muchas personas pues agarrar uno de esos contratos para que alguien de movilidad se quede. yo digo que sí hay que empezarlo como debe ser, no que sea, no ocurrencia, sino mientras hago la estructura completa, creo que sí poner el punto, subirlo donde tengamos que subirlo y que se le dé forma para que ya desde el primer día empiece a trabajar en todos estos temas, entonces yo creo que, y sí buscar un perfil que le sepa este asunto para que sea más fácil para él porque a veces cuando llegas a lugares donde los temas no son los que dominan se pone medio complicado, entonces tenemos que buscar a alguien, digo. Ahorita tenemos la ventaja que tenemos el área de ordenamiento territorial donde se le asignó una coordinación, o sea, puede ser otra coordinación de movilidad porque, no me dejaban mentir los compañeros de la comisión, hay veces que en la comisión estamos viendo temas de estacionamientos que son muy técnicos, que se tienen que apegar a una norma, que esos permisos se pueden dar dentro de ordenamiento territorial o dentro de planeación para un crecimiento ordenado de la ciudad, que es lo que estamos buscando, esa es la idea. Entonces, no sé si alguien más tenga algún comentario, si es complicado aterrizar este tipo de exhortos, como dice Oscar, porque no lo mandan con cheque, lo mandaran con cheque, pues estaría más sencillo y ya estuviéramos asignando con cuáles banquetas iniciamos, pero creo que el primer paso es socializar, socializar, las campañas, educar para poder ahora sí transitar, ¿no? No sé, Rigoberto, ibas a comentar. Sí, como último comentario, me inclino más a la creación de un puesto llamado analista especializado, si es analista especializado movilidad y que dependiera del Instituto Municipal del Instituto Municipal de Planeación. Recuerden que, por ejemplo, en el IMPLAN tenemos analistas especializados geomática, que son los que mueven el tema de visor urbano. Es un, creo, creo, es un tema más estratégico que operativo este tema y ordenamiento territorial es una oficina operativa, no estratégica, como sí lo es el IMPLAN. Y pudiéramos empezar así, sin crear una nueva coordinación jefatura o dirección, simplemente un espacio para que le dé seguimiento en temas de movilidad. Poner la semillita, que yo estoy seguro que esa semillita algún día va a ser la dirección de movilidad del municipio de Tepalitlán. Que qué mejor fuera que fuera un OPD como el IMPLAN, pero ya no va a meter esos temas. Pero creo que pudieran hacer ahí. En resumen, el acuerdo quedaría de la siguiente manera. Me corrigen si no es así. Se recibe el exhorto y para dar respuesta es la primera acción, es el socializar el PIMUS, dar a conocer el PIMUS de manera integral al interior del municipio y hacer algunas campañas de socializar, para que las personas lo puedan conocer. La segunda sería la propuesta para la creación o contratación de un analista especializado en movilidad en el área de IMPLAN. Y la tercera sería la revisión de los reglamentos de cada una de las comisiones para poder hacer las modificaciones y tener una movilidad con perspectiva de derechos humanos. y esa sería la respuesta de las acciones a tomar basado en el exhorto. Es un dictamen que hay que regresar al pleno y de ahí al Congreso o nada más nos lo quedamos. Eso sí, yo lo desconozco. ¿Lo podemos regresar? ¿Es informar de las acciones a realizar? Y también informar al Congreso del Estado. Yo sobre todo porque el PIMUS sí es un documento que podría ser ejemplo para el Estado y ya se tiene, ¿no? Entonces, incluso puede servir hasta después ir a solicitar el cheque. Se les olvidó el cheque. Entonces, si están a favor de aprobar el dictamen en ese sentido, a favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Lo estaríamos, a ver si alcanzamos para este jueves y dar concluido el asunto y ya cada comisión nos quedamos con las tareas que se mencionaron para poder seguir apoyando. Sí se necesita mucho recurso sobre todo para el tema de barreras arquitectónicas, ¿no? Entonces, de tarea. Ya está el proyecto. Está el proyecto pero estamos pensando modificar toda la presidencia entonces por eso lo ha atrasado. Sala de regidores. Damos continuidad al siguiente punto. Secretaria, si me hace el favor de leer el siguiente punto. Punto número cuatro, puntos varios. No sé si alguien tenga algún asunto vario. Si no, damos paso al siguiente punto. Ah, Oscar, adelante. Bueno, más bien como comentario y como propuesta. A lo mejor podríamos agarrar retomando un asunto que se tomó de un fraccionamiento socialmente responsable, si queremos llamar de esa forma, ahorita que está muy trillado en la iniciativa privada, un desarrollo nuevo que venga y hacerlo como modelo en la cuestión de las áreas verdes. si podríamos, bueno, llevarme a la tarea yo de investigar cuáles están en proceso, de que estén arrancando y a lo mejor ver los frutos en uno o dos años. Y yo creo, Oscar, que aquí tenemos que checar los reglamentos de obra pública y el tema de los traccionamientos para que ya sea, ya esté por reglamento como, sí, ahorita lo podemos hacer de que el equipamiento sea modelo, pero sí hay que dejarlo como meta que nos sirva como la base para lo que tengamos que en su momento modificar. También debería debería el curso de los tracciones que se puede modificar. Le cedo la palabra a la regidora Rosariana. No recuerdo, pero no sé si fue, no sé si Chacho me podrá ayudar haciendo memoria. Si fue en la pasada administración donde un parque, para un parque hubo una donación para que este parque se convirtiera en un parque incluyente. No recuerdo, pero según yo con la administración pasada, que hubo una donación para un parque para que tuviera, pues a lo mejor juegos para criaturas con alguna discapacidad. Bueno, no recuerdo, pero sí es importante checar la reglamentación porque las áreas de sesión no las podemos, no podemos decir esta área de sesión es para esto. el área de sesión es para un parque, para un hospital, para una escuela, para oficinas de gobierno municipal, para oficinas del gobierno central. O sea, es un área de donación de nosotros, pero no nos pueden obligar a decir aquí va a haber un parque y siempre en los fraccionarios de dos de nosotros, pero no me voy a dejar mentir, desgraciadamente con la finalidad de vender, pues a la gente les venden siempre la idea de que el área de donación es un parque y muchas veces me he enfrentado en el buen sentido la palabra con personas sin sindicatura de que sabes que mira, el área de donación no es para un parque, si te vendieron a ti la idea de que era para un parque te mintieron, el área de donación es para hacer cualquier cosa que necesite el municipio e incluso obviamente donar el parque es el servicio que le da al fraccionador yo creo que aquí más bien es el diálogo directo entre la comisión de obra pública la dirección y los fraccionadores de pedirles oye, sabes que vamos haciendo esto en esta área de sesión pero incluso aunque los parques estén con su con su mobiliario ese terreno lo podemos utilizar para cualquier cosa que necesite el municipio es que yo creo que bueno, debe de quedar entendido de parte de los fraccionadores que ese parque es un servicio que ellos le ofrecen a quienes le venden no es el terreno o sea o no es la donación que se le va a hacer al ayuntamiento no sé si eso esté claro de entrada yo creo que ahorita que se está haciendo la chamba si hay que actualizar todos los reglamentos ¿no? digo sobre todo por un tema de que estén homologados a la normativa a lo mejor la ley sí está mencionando algo de este tema de derechos humanos en las áreas públicas pero el reglamento no entonces ahí es donde tendríamos que yo creo que todos estamos en esa tarea pero si es no es una chamba de un día poder modificar esos reglamentos y pues es el enfoque que se le está dando ahorita ¿no? a todos los temas de derechos humanos incluso ya podríamos dar la etapa una etapa donde primero hay que capacitarnos nosotros ¿no? o sea nosotros como todo el personal que colabora en el ayuntamiento dar la atención con perspectiva en derechos humanos ¿no? yo creo que va a ser es una ola que nos va a alcanzar incluso el tema de movilidad como dice Oscar si al día de mañana yo sé que hay mucha resistencia en peatonalizar el centro pero los estudios está comprobado que entre más peatones más negocio más comercio es más rentable ¿no? sí y la la tendencia es a quitar los estacionamientos a bajarnos del carro ¿no? para dejar de ser egoístas de recordar que el auto es un egoísmo porque caben cinco y vamos uno ¿no? a diferencia de un camión que caben treinta cuarenta entonces son hábitos y culturas que se tienen que comenzar a cambiar claro por eso lo importante yo creo que es socializar y visibilizar el problema de movilidad ¿no? porque muchas veces decimos ¿no? es que la típica hagamos otro carril ¿no? pues otro carril va a traer más carros y más carros y más carros por ahí el procurador de desarrollo urbanos nos mencionó una frase que dice siembra siembra avenidas y cosecharás carros ¿no? o sea no es la solución pues tendremos que ir buscando y para eso está el tema sustentable está pendiente ahí ver lo de asignación de recursos para la recuperación del río o sea hay muchas estrategias y si hablamos de banquetas no solamente es la banqueta muchas banquetas se están estorbando el poste de la luz o el poste del teléfono o sea necesitamos todas esas instalaciones ocultas para poder liberar banquetas yo creo que es un proceso pero lo que me parece muy importante es repito es sí digo nada más que lo público nos toca el el PIMUS ya nos marca o sea no nos quedamos comer todo TEPA el PIMUS nos dice una calle primero primero una calle resolvamos una calle y después eran dos y después eran tres pero si no empezamos pues nunca vamos a a terminar que creo que yo esa es la esa es la consigna esperemos seguir en esa misma línea ¿no? no sé si alguien más tiene otro punto Mario bueno entonces siguiente punto secretario punto número 5 clausura siendo la una 1321 de la tarde damos por que se olora a la comisión colegiada y nos vemos próximamente muchas gracias